Y desde el Monasterio del Carmen de la Asunción, el afecto, el cariño, la consideración y la oración para el padrino de estas fiestas, que es el Dr. Cecitar Cordero Moscoso, que siempre está enalteciendo las tradiciones religiosas, las tradiciones culturales, y todo lo que realmente implica el amor a Dios desde lo que cada uno de nosotros somos. Refiriéndonos a las fiestas del Carmen de la Asunción, realmente nos hemos preparado ya con tres meses de anticipación. Están listas las romerías de cada una de las parroquias urbanas, suburbanas, de los caceríos. Está lista asimismo también todo lo que son las misas a nivel de la ciudad. En la ciudad tendremos la misa conventual desde cuarto a las siete de la mañana y luego cada hora en el santuario habrán las misas para instituciones, para las diferentes personas, para los devotos. Cada día está destinado a un devoto, a un prioste, pero de esta manera también general está destinada a la iglesia del Ecuador y a la paz de nuestro Ecuador. Así lo considerado, soy Leonor del Espíritu Santo, priora del Carmen de la Asunción, realmente para que en estos 16 días que son la fiesta, pidamos por nuestro país. Luego en las misas de 12 del día tendremos las misas especiales a las instituciones, como los medios de comunicación, como la alcaldía, la gobernación. También tendremos a nivel de las instituciones educativas, de las instituciones que colaboran, que son priostes, como en el caso de Copera, que está colaborando mucho con nosotros. Y asimismo también tendremos las solemnes vísperas, que está dedicada a la Universidad Católica de Cuenca y todas sus instituciones anexas. Ese día realmente es maravilloso porque vienen todas las instituciones de nuestra querida universidad a la misa solemne de las vísperas. Luego a nivel cultural también lo hemos descuidado, estará presente diferentes conjuntos de música, grupos de danza, teatro. Recuperaremos también en uno de los días los juegos populares, que desde ya convocamos a las personas que sepan hacer bailar el trompo, las cometas, las ruedas. Todo eso queremos realmente para que sea una fiesta muy bonita, muy cuencana. Y ahora son 15 años que el Grupo Juvenil Hermano Miguel está colaborando modestamente con nuestras monjitas del Carmen. Y realmente es una fecha tope, nosotros estamos realmente derrochando todo nuestro contingente. Y por ende serán 15 años del Festival de Danza a nivel nacional. Y ahora también con la visita de grupos de danza de Perú. Entonces se está abriendo ya para que la fiesta sea realmente internacional. Todo el esfuerzo que se emana es gracias a un comité de ciudadano que se organiza, donde están los diferentes representantes de la policía, del ejército, del municipio, de la dirección de cultura, de los barrios, de los anejos y sobre todo los jóvenes del Grupo Juvenil Hermano Miguel. Licenciado, ¿para cuándo las vísperas y cuándo empieza el año? Las fiestas empezamos del 1 al 15 de julio, las vísperas son el 15 de julio y la fiesta el 16 del día de la Virgencita del Carmen. Pero para antecederle todo esto, tenemos el solemne pregón el 24 de junio, desde las 9 y 30 de la mañana, donde ya tenemos diferentes instituciones educativas, tanto colegiales como infantiles, que van a asistir a este solemne pregón, conjuntamente con la banda de música del ejército, de la policía y las autoridades de nuestra querida ciudad. Nosotros realmente estamos contentos en esta semana en la arquidiócesis en la catedral, conocida como la Catedral Vieja, tan querida por los cuencanos. Durante esta semana se está desarrollando el encuentro de las familias de la arquidiócesis de Cuenca con temas hermosísimos a nivel de la formación de las familias. Y ellos, la pastoral familiar, muy generosamente le ha considerado matrona de las familias de nuestra arquidiócesis, a la Virgencita del Carmen. Por eso es que para terminar esta semana, el día sábado, a las 7 de la noche, saldremos en solemne procesión desde el Santuario del Carmen de la Asunción hasta la Catedral Vieja, donde será la Eucaristía que presidirá nuestro señor Arzobispo para justamente consagrar a la Virgen del Carmen como matrona de las familias de nuestra ciudad y de nuestra arquidiócesis de Cuenca. Gracias por ver el video.